Estaba trabajando en Alemania y tiene la desgracia en un accidente laboral de perder un brazo. Lo indemnizan, le dan lavaje indefinida y el tío vuelve a España, a su pueblo, para recuperarse un poco. El tío llega al pueblo y le encuentra un colega y le dice ¡Eo! ¿Dónde está el brazo? Le dice, lo dejé en Alemania. Le dice, es que trabajando en la fábrica tuve la desgracia de que una máquina me lo arrancara de cuajo. Le dice, vaya ruina tú. Le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dice, no, le dice, mira, le dice, tenía un dinero ahorrado y con la indemnización que me han dado pues me dedico a conceder pequeños créditos a los españoles que están en Alemania. Le dice, ¿sabes cómo me llaman en Alemania? Le dice, no, le dice, el manco español de crédito. Fue el otro día uno de bipolar al médico y le dice doctor, dice que estoy muchísimo malo. Dice, ¿qué te pasa? Dice, mire usted, tengo un dolor que me sale así en la canaleta el culo y dice que me sube para la columna vertebral me da la cuella aquí en la vuelta del cuello al mascoir de oeste y me baja y dice, hasta el huevico derecho. Dice, unos dolores que me muero. Dice el médico, eso es que tienes un cáncer en la huevera, ¿eh? Dice, ¿qué solucionar? Dice, cortarlos. Dice, ay, vaya tía, que me va a zaragoza. Se va a zaragoza a la seguridad social. Al médico, la misma explicación, mire un dolor que me sale así por aquí hasta el huevico derecho. Y ya el médico de Zaragoza, ya más técnico, le dice tienes un carcínoma en los testículos. Dice, ¿esto cómo se quita? Dice, hay que cortártelo los dos porque si no te vas a morir en cuatro días. Dice, ahí va, que en Aragón enseguida capáis. Dice, que me voy para Madrid. Se vino a Madrid a La Paz, llega a La Paz, le explica lo mismo al médico y le dice, señor, tiene usted un cáncer testicular. Le cortamos esto, se extiende y muere esto en cuatro días. Dice, pues tira, córtamelo. Y se los cortaron. Pasa la recuperación diez días, pasa por delante de unos grandes almacenes y ponía, oferta de pantalones vaqueros. Comprando unos regalamos otros. Te tira. Va el depender y dice, dame unos vaqueros, majo. Y dice, sí, señor. Y dice, el caballero, hacia aquel lado marca el paquete. Y dice, igual me da para donde quieras. Y dice, no, no, por favor, usted dígame, ¿usted la huevica que se ha echado al lado izquierdo o al lado derecho? Y dice, que me es igual, majo, dámelos como te dé la gana. Y dice, no, señor, porque usted lleva el pantalón preparado para llevar los huevicos en el lado izquierdo y por casualidad se los pone en el derecho, notará un dolor que le saldrá de la canaleta al culo que le subiera así, hasta el huevo derecho. Y mariquita se opera en Inglaterra para poder tener un niño. Y tiene un niño de 12 kilos. Madre mía, todos los mariquitas que van a la clínica. ¿Dónde está el niño del maricón? El niño es... ¡Ay! Es Ursus. El niño es... Se asoman todos los maricones a la cristalera. Había 20 o 30 niños, todos... ¡Ah, guau! Y el del maricón estaba... Y dice el maricón, ¡Enfermera! Los niños de las mujeres llorando todos. Y el del maricón riéndose. Dice la enfermera así, hasta que le saque el chupete del culo. Puede que hoy se haya levantado tarde y no haya tenido tiempo de acudir al gimnasio. Si no hizo usted esta mañana su sesión de abdominales, recupere el tiempo perdido riéndose con nuestro mejor reportero de la carcajada, chiquito de la calzada. Le dice el niño al padre, dice, ¡Papá, papá! Y dice el padre, ¡Cómo! ¡Te habla tu bambino del campo! ¡Te da cuenta! ¡Ten cuidadín! Dice, ¡Papá! ¡Me voy a Alemania ahora mismo! Y dice el padre, ¡Tú te vas a donde quieras, pero a las diez de la noche te quiero ver en la casa! Y uno que llega a comisaría a denunciar a su señora al fieste de su mujer, una pecadora, y llega a comisaría y dice, ¡Comisario! ¡Vengo a denunciar a mi mujer, porque mi mujer, el fiesto de mi mujer, se ha acostado con todo el bloque entero, se da usted cuín! Y dice el comisario, ¡Comor! ¡Dice el comisario, ¡Comor! ¡Dice el comisario, con todo mi respeto! ¡Meno con el portero! ¡Dice, ¿qué pasa con el portero? ¡Dice que es automático! ¡Automático! ¡Automático! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uno que llega, uno que llega a un fiesto del barrio, Andalú, ese barrio, malagueño, por favor! Y dice, ¡No puedo! ¡Estoy cansado de la faena! ¡Aleluya! Buscando ese pedazo de piso, dice, ¡Creo que es aquel! El piso sexual, ¡Alá está aquel! ¡No puedo! ¡Te da cuín, 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 cuín! Y llegó al piso, y hace así, y llama al portero automático, y dice, el dueño del portero, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que me va a quemar el portero automático, le voy a sacar a la cadena perpetua, no lo va a salvar ni perro y mancho, ¿Quién eres? Y dice, es muy serio, pega al oído, sexualmente, al portero automático, dice, ¡Las palomas! Las palomas vuelan al amanecer, y dice, el dueño del piso, ¡Ya te he dicho 20 veces! ¡Cobarde! ¡Que el espía vive en el quinto dele, que va a comer, no pido, no pido. El Ministerio de Turismo Extraterrestre está de enhorabuena. Según su director general, Carlos Jesús de Micael y Raticulín, se espera una nueva avalancha este verano. Al parecer, los turistas que se aproximan ya a nuestras costas han sido informados de los precios de los platos de paella y de la jarra de sangría. Al conocer los precios de este año, los visitantes de Raticulín y de Ganímedes se han quedado horrorizados y no paran de decir, ¡Mi casa! ¡Mi casa! A mí me ha pasado en Morón de la Runtera de decirle al padre que me haga una cura en el cielo y entonces he visto, salió una nave por aquí y salió otra y hacerme la cruz perfectamente en el cielo. O hacerme la forma del triángulo en el cielo. El otro día, la visión, tú tuviste una visión aquí que es partir con el tercer secreto de Fátima. O sea, todo el mundo tuvieron visiones, pero en particular lo que él dijo era ya sobre lo que viene. A ver, explica lo que dice. Bueno, la visión que yo tuve, de las pocas que tengo, pero la que tuve, fue demasiado que yo me quedé maravillado porque es que resulta que cuando yo abrí los ojos, o sea, ya al final, a ver si me explico porque estoy más nervioso en un flanco. Y entonces... Entonces, explica cómo se hace. Yo me senté aquí, aspiré siete veces hacia afuera, la voz mía cambió, entonces ellos me miran a mí. En ese momento que me miran no ve esta cara porque esta cara yo siento dentro de mi cuerpo, dentro de la cara, como si algo se va transformando en ella, que me va cambiando. O sea, como un hormigueo que me coge toda la cara completamente. Y en ese momento que me miran no ven a mí. Pueden averiguar su vida en mi rostro, en mi cuerpo, pueden ver la figura iluminada, pueden ver muchas cosas o lo que él vio. ¿Podemos hablar con Micael? Sí. Vaya, ya era hora. Gracias, muy amable, señorita, muy amable. Podría traerme un poco de azúcar. Muchas gracias. Antes de que el azúcar se disuelva, estaremos de vuelta. No se marchen. Entre un 55 y un 60% de los veraneantes es picado durante las vacaciones por una avispa, una medusa, un mosquito o por un revisor de la renfe. Además, más de un 20% de los veraneantes sufre durante las vacaciones el manotazo de una señora o un señor obeso que nadaba distraído y no le vio. No obstante, el apartado más alarmante es el referido a objetos extraños encontrados en las tortillas de patatas. Se lo relataremos en otro momento para que no se alarmen. Mamá, le da un trocito de tarta al perro y ha subido ravo y lo está moviendo. Dice, corre, llévale otro casito a tu padre. Esto es un mariquita que sale del corte inglés todo lleno de paquetes y con las manos así con los paquetes, sujetando los paquetes sale y pasa otro y le dice, oye, ¿tú sabes dónde está la calle Saracedo? Dice, Saracedo, Saracedo, ah, Saracedo, mira, la calle Saracedo tiene tú que coger por toda la calle Jesús del Gran Poder, Saracedo. Ay, calla, no, mira, Saracedo está, tiene que coger, Saracedo, la calle Saracedo tiene que estar por la parte, Saracedo me has dicho, ¿no? Dice, mira, cógeme los paquetes, al favor. Pues dice, yo que sé, ¿dónde está la calle Saracedo? El actor que va a hacer su primera representación prepara su monólogo, dice, habrá mucha gente, mira así, por el telón y se ve uno nada más de público y sale el pobre muy desanimado, dice, mira, yo sé que está solo, dice, pero no importa, yo voy a poner el mismo cariño, voy a ponerme, voy a esmerar igual y lo voy a hacer igual que si estuviera lleno, dice, pues mérate rápido que tengo que limpiar el escenario. Dos amigos, dos amigos que se encuentran y le dice, oye, vámonos al cine, dice, ¿qué están poniendo? Dice, pues mira, están haciendo ahora la versión de Chaquespeares, la Hamlet, pero en cine. Dice, de Chaquespeares, hijo, qué bruto eres. Se dice Shakespeare. Dice, no, no, yo le he ido bien y pone Chaquespeares. Dice, no, no, pero es que se escribe Chaquespeares, pero se dice Shakespeare. Dice, y eso, ¿por qué, oye? Dice, pues, ¿por qué va a ser eso, bruto? Porque es un verbo irregular. Y dice, mire usted, doctor, yo vengo con la niña, dice, porque yo no sé qué le pasa a la niña. La niña no come, la niña no duerme, la niña no quiere ver la tele, la niña no sale con las amigas. Dice, ¿y qué edad tiene su hija? Dice, 30 años. Dice, pues póngase aquí que la voy a reconocer. La reconoce y dice, su hija lo que necesita es un coito. Le haga usted el favor, hombre, hágase usted ahora, que yo tengo que dejar a la mula, al campo, tengo que venir otro día con la niña. Dice, haga usted el favor, hombre. Dice, hombre, yo, porque usted me lo pide, pero, dice, bueno, yo voy a hacer una cosa, voy a llamar pasante que se meta ahí, bueno, pero porque usted lo ha dicho, ¿eh? se escucha a la niña, ay, 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 dice el padre, mire usted, doctor, porque usted y yo sabemos lo que es un coito, si no diría que se la está trajinando. Que hable distinto, gregario, acostumbra a vivir en la misma padillera que su primer cachorro, cachorro. Extinto básico, extinto básico, guarrería básica, hay una porquería de película, anda, pues pongo un balí que no puedo más. Encima, mira, mira, estoy en mi casa, estoy cansado y no aguanto más, ayer te pilló los dedos con la puerta, esta noche se ha tirado toda la noche tirándome las pipas en el cogote. Van a ver como la suegra es capaz de adaptarse a cualquier variación en su ecosistema. Desde luego, hija, ya te podrías haber casado con Roberto que era más educado que este, como de aquí a Lima, vaya un tío. Mira, Manol, a mi madre la respetas, ¿me oyes? Toma, mira. Habilidosa, comunicuda, ni vaya de enfrentamientos. Pero que tiene en la cabeza, vaya un tío, que le hagas una oña, a la nena. No, si encima va a ser mi culpa, un desgraciado, eso es lo que soy, un desgraciado. Sabe encontrar los ductos débiles de los animales que la rodean y se enfrenta a ellos cuando su estatus y su prevencia corren frente. Yo te desmadro en cinco minutos y la mato, ¿me oyes? Yo no... No, bonito, a ti lo que te pasa es que tienes mucho estrés, que yo lo sé. Anda, siéntate ahí, bonito mío, que te voy a poner un whisky. Es más buena que el pan. Así la suegra ibérica emplea su astucia biletaria en preservar su madriguera y convertirse en el único cabaleón que se hace la permanente y que bebe bilis. Líquido imprescindible para su organismo. Toma, hijo. Ay, gracias, doña Blanca. Tiene usted unos detalles a veces que yo no entiendo de dónde le salen, ¿eh? Que te quiero mucho. Lo que tengo. Está fuerte, ¿sí? Tanto. ¡Manalo! ¡Manalo! ¡Manalo, por Dios! ¡Manalo! ¡Sachi! ¡Manalo! El territorio de la suegra ibérica comienza donde acaba el territorio de su yerno o donde acaba su yerno sin más. La suegra ibérica o la madurez del cabaleón. Ven aquí, joya de tu madre. Mira, si a un mes no te convenía, mujer, si no te convenía nada, mira. Tengo whisky y tengo echado el ojo a un camarero del club social que es hijo de un banquero. Ese cualquier día hereda. ¿Ese te interesa, Luis? La próxima semana, amigos, hablaremos del abuelo médico.